Hasta el 20 de octubre se encuentra suspendido el nombramiento de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Esto luego de que la postulante Julia Palma Afarfán elevara una queja al ámbito judicial, argumentando entre otras cosas la violación de los derechos constitucionales y una supuesta preferencia por concursantes al subsanar la presentación de requisitos obligatorios. La defensa revisó algunos de los expedientes de los hasta ahora mejor puntuados tras la calificación de méritos y oposición. Javier Mauricio Torres Maldonado, Virtual Contralor General del Estado, con 87.5 puntos sobre 100. Su carpeta de postulación consta de 238 páginas, entre hoja de vida, títulos académicos, certificaciones, experiencia laboral, documentos habilitantes, como la tan reclamada declaración juramentada de probidad, que consta en la página 231. Cristian Humberto León Ortiz, 29 años de edad, segundo mejor puntuado, con 85 sobre 100 puntos. Su expediente tiene 285 páginas, en la que adjunta los requisitos y en la fase de méritos recibió 40 sobre 50 puntos. Aquí consta que fue servidor público de la legislatura, la Judicatura, Superintendencia de Bancos, la Cenecit, docente universitario, entre otros cargos desempeñados desde el 2011. Desde la página 246 ubica la declaración juramentada de probidad. Alejandra Patricio Vivanco Carrión, 44 años de edad, alcanza 82.5 sobre 100 puntos. Pese a obtener el puntaje más alto en méritos, con 49.5 sobre 50, entre sus 315 páginas no consta el documento de declaración juramentada de probidad. Postulantes como Gabriela Obando, quien exhibe en su carpeta una experiencia de 14 años en las áreas requeridas, no escondió su malestar. Llegaríamos al más allá de los 50 requisitos que tenía que cumplir la carpeta, en la cual una propia comisionada recalca que no se revisaron estos requisitos. Sin embargo, el presidente de la comisión tiene una respuesta para la falta de requisitos documentales. El artículo 15 del reglamento habla de requisitos de ser ecuatoriano, estar en goces de sus derechos políticos y ser mayor de edad. Entonces, los requisitos que se ha hecho una especie de mala campaña, esa declaración juramentada de probidad e idoneidad. La probidad e idoneidad no se demuestra con un documento, sino se demuestra con los datos. Para el virtual Contralor General del Estado, su puntuación es inapelable. Admite sesgos en las calificaciones, pero no resta legitimidad a ese concurso, como sugiere el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Yo sí me siento afectado. Mi carpeta era de 50 y me calificaron 45.5 en documentos muy evidentes. Más bien yo voy a subir un poco más porque son documentos muy, yo les digo, de acuerdo a los requisitos, están exactamente como debían estar. El concurso empezó viciado, sigue viciado. Yo no le veo solución alguna. Desde la Comisión Ciudadana de Selección se reconocen errores, pero aseguran que nos enmendaron pese a un supuesto sabotaje. Hay una serie de hechos reales que se han dado. No sé cuál es el objetivo de bloquear a la comisión, pero no lo vamos a permitir. Nosotros hemos cumplido, nos hemos apegado al reglamento, hicimos todo dentro de los términos legales. Estos son los matices del Viacrucis para alcanzar la Contraloría, el diamante preciado, que lleva un año de tropezado concurso y que mantiene a un subrogante nombrado desde la cárcel.